Cuidado para no estorbar demasiado a mis compañeros. De acuerdo, señores. Pasando a la sesión de fotos. ¡Adelante, por favor! ¡Adelante, valientes! ¡Tú luchas y nosotras te protegemos! ¡Somos las musas del ejército! ¡Las chicas van a ir! ¡Por favor, mirad hacia la derecha! ¡Ahora le entienda, por favor! Como ya sabéis, todos vosotros, en esta operación contamos con la colaboración especial de nuestro héroe, Koji Kabuto.